Nos encontramos en este momento en el predio de la alcaldía de Bucaramanga donde próximamente será construida la unidad de bienestar animal. Esta unidad de bienestar animal está destinada a resguardar a los animales que cuenten con las siguientes condiciones. Caninos y felinos que estén en condición de calle, que estén en vía pública, que no tengan ningún propietario, dueño o persona responsable. Caninos y felinos que sean aprendidos de manera preventiva, de manera temporal o de manera definitiva por la policía ambiental. Caninos y felinos que requieren algún tipo de seguimiento epidemiológico por sus condiciones médico-veterinarias o por situaciones específicas que se hayan presentado. Y finalmente caninos de manejo, de razas de manejo especial que también deben ser mantenidos en condiciones específicas. Esta unidad de bienestar animal contará con dos grandes alas. La primera destinada a los animales que requieran algún tipo de aislamiento. Allí tendremos 17 caniles y 36 gateras. En la segunda ala tendremos las zonas comunes. Una zona común para gatos y una zona común para perros. Para un total en las dos alas de resguardo de 181 animales. En esta unidad de bienestar animal seguiremos potenciando todos los procesos que realizamos en las diferentes comunas como esterilización y vacunación. Adicionalmente seguiremos trabajando por el bienestar animal porque en Bucaramanga la vida es sagrada y gobernar es hacer.